Hola compañeros, me he dado cuenta que muchos productores que desean obtener un registro sanitario para poder vender libremente su producto realmente no saben que hay tres tipos de actos realizados por el INVIMA que están enfocados a grupos de alimentos con diferentes grados de riesgo y presentan una diferencia de precio cada uno. Por esta razón hay casos donde obtienen un registro sanitario para productos que sólo necesitan un permiso o notificación sanitaria, generando que tengan un gasto mayor sólo por falta de conocimiento. Si tienen dudas de qué nivel de riesgo pertenece a su producto pueden buscarlo en la resolución 719 del 2015, ir directamente al INVIMA o pueden preguntarme a mí directamente. Según la resolución 2674 del 2013 se definen de la siguiente forma, los alimentos que tienen poca probabilidad de contener microorganismos patógenos y normalmente no favorecen su crecimiento debido a las características de los alimentos y los alimentos que probablemente no contienen productos químicos nocivos pueden solicitar la notificación sanitaria. Como ejemplo, tenemos el café o el té. Los alimentos que pueden contener microorganismos patógenos pero normalmente no favorecen su crecimiento debido a las características del alimento o alimento que es poco probable que contengan microorganismos patógenos debido al tipo alimento o procesamiento del mismo, pero pueden apoyar la formación de toxinas o el crecimiento de microorganismos patógenos. Pueden solicitar un permiso sanitario. Un ejemplo son las galletas o las arepas. Los alimentos que pueden contener microorganismos patógenos y favorecer la formación de toxinas o el crecimiento de microorganismos patógenos y alimentos que pueden contener productos químicos nocivos deben obtener un registro sanitario. Un ejemplo son salchichas, quesos, empanadas, arepas rellenas de jamón. Pero también deben de saber que hay productos que no necesitan un registro, permiso o notificación sanitaria según el artículo 37 de la resolución 2674. Vamos a ver que hay cuatro conceptos de alimentos que según la norma no necesitan estos actos administrativos del INVIMA, pero no se puede negar que pueden necesitar otros trámites del INVIMA. Por esta razón, si comercializan frutas o verduras no necesitan un registro sanitario, pero si realizan concentrados o pulpas de éstas, la cosa cambia. Como la carne tiene una norma que se supone que regula a todas las plantas de beneficio del país, se puede estimar que la carne es segura. Este es un punto que en algún momento realizaré un video analizándolo legalmente y mostrando algunos temas controversiales, por así decirlo. La ley 915 del 2004 es una ley que busca promover el desarrollo económico en el archipiélago. Si me solicitan que hable de ella en el canal y explique las ventajas que tiene en alimentos, solo es que lo comenten. Listo compañeros, ya terminamos este video. Si tienen dudas, no duden en preguntarme y si necesitan ayuda con los trámites del INVIMA, no duden en contactarme por las redes sociales que dejo en la caja de información. Y aclaro que los procesos que se realizan con los alimentos, cosméticos y medicamentos son completamente diferentes entre sí, hasta cierto punto. Por eso hay que tener claro qué es nuestro producto.